¿Quieres parecerte a mí? ¿Hasta que me estás tomando el pelo, no, Pencho? No, no, no. Te estoy hablando en serio, Oliverio. ¿Y por qué quieres parecerte a mí? Mi mamá me ha dicho que yo debería ser un poco más chontril. Un ratito, no. ¿Eso te ha dicho tu viejo, tu mamá? Sí. Por alguna razón cree que eres una persona admirable. ¿Ah, sí? ¿Hasta que me estás cochineando, Pencho? No, 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 no. Te estoy hablando en serio. Lo único que hace mi mamá ahora es alabarte. Ayúdame, Oliverio. ¡Hasta! Ahora que te veo bien. ¿Hasta que tienes suerte, cojú? ¿Qué? Mírate, fe. ¿Te parece así o no un poquito mire? ¿Tú crees? Claro, tienes el peleto, la barbeta. ¡Hasta, mira! Hasta parece que me estoy mirando en un espejo. Podríamos ser hermanos gemelos, pero perderos, fe. ¿Entonces tú crees que de verdad yo voy a poder ser un chontril? Chontril, chontril, no sea. O sea, no, para igualarme puede ser de fácil, pues, es un never. Never. Ayúdame, por favor, Oliverio. Ya, pues, está bien, ya. Sí. Te voy a ayudar. Ahí está. Siempre hay que sacar un poco de panza. Es importante esa la postura. De ahí de esas. Es... Aisha. Usha. ¿Cuál Usha? Es... Aisha. Ahí. Con clase, pues, cojo. Aisha. ¿Cuál Aisha? Ahí, ahí. Aisha. 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 Va encrochendo. Aisha. Aisha. Si estás contento. Aisha. Aisha. ¿Cuál es eso? Por eso es karate, caigo, cojo, no, un ratito. Por ahí se va. Ahí, uno más. Aisha. Ahí está ya. Por ahí se va. ¿Y sensual? Ah, también puede ser, ¿no? Aisha. 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 Es, es, por ahí, por ahí se va. No te tuerzas tanto, no más. Por sacarlo, ¿no? Ya. Va para perfeccionar. Escúchame una cosa. Ah. Tienes que repetirlo un millón y medio de veces mentalmente. ¿Está bien? ¿Un millón y medio de veces? Un millón y medio de veces mentalmente. Y luego sigue otro millón y medio de veces, pero ya verbalmente. ¿Tres veces? Claro, pues. Nadie dijo que ser un chuntril. Esa se dé fácil. Ah. Requiere su voluntad. ¿Tienes voluntad o no? Sí, sí. Entonces, pues. Aisha. Repetimos. Aisha. Aisha. Ahí está. Levantando un poquito esto, ¿sabes? Aisha. 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 Ahora di Aisha. 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 Ahí está. Lo que estás caminando así, alguien te pasa la voz. ¿Eh? Aisha. Aisha. Maestro. ¿Estás seguro? Completamente, maestro. ¿Repetiste un millón y medio de veces mentalmente? Sí. Y un millón y medio de repeticiones habladas. En total, tres millones de veces dije lo que me dijo que dijera. Puta caray, no pensé que la ibas a hacer. Muy bien, ¿eh? A ver, entonces, aspirante a Chontril, llegó el momento de demostrar, cuesta que lo he aprendido, ¿no? Ah, a la voz de tres. A la one, a la two, a la one, two, tres. Aisha. Ah, caray. Muy bien, bravo, ¿eh? Bien, muy bien, muy bien. Excelente, ¿eh? Una maravillosa intención, increíble interpretación y una fabulosa pronunciación. Cuenta que ya tienes las tres ciones, ¿eh? Las tres ciones y la cuarta, mis felicitaciones. Gracias, maestro. Ahí está. Muy bien, pero ahí no queda la cosa. Gracias.